Es una misión que tenemos y obviamente esa misión requiere estar enfocado, concentrado y yo creo que estar aquí desde el primer día después de la fiesta es algo importante para los muchachos y también un par de los integrantes están aquí, yo creo que eso tiene mucho que ver para los próximos Juegos, nos hará un ánimo este. Bueno, precisamente gana el premio MVP por parte de la asociación de cronistas de San Pedro Pinto, ¿esto qué significa para ti y qué representa en tu carrera? Primeramente agradecido con los cronistas, con cada uno de ellos que tomó de su tiempo, tú sabes, y se puso a volar el aporte que hicimos para gratificar a Ron Ron, y votaron por mí. Creo que eso es algo, es un premio individual pero tú sabes, algo de conjunto, obviamente, un empujo a carrera, si no se empaja a nosotros y así se ven. O sea que el premio lleva mi nombre, pero en realidad el campeonista fue el equipo, porque cada uno de ellos aportó para que eso suceda. Eric, ¿qué te parecieron las integraciones que realizó el equipo de operaciones durante el draft de reingreso? Bueno, mi pana. Yo lo dije temprano en la temporada, nosotros teníamos un trabajo. Creo que ahora buscar un nombre para el equipo, creo que sería un poquito difícil. Por esa integración, pudimos conseguir seis peloteros y hay como cinco peloteros de estos, aparte de Pérez, que es un equipo, que casi no ha jugado aquí, que toditos conocen la liga, y son caballos y su equipo. O sea, yo cuando vi el draft, que hablé con Luis, le dije de mi parte lo feliz que estaba, por las lecciones de cada uno de esos muchachos. Soy fanático de Muñoz, cuando juega pelotas, el tipo lo entrega todo. Y yo soy fanático de esos peloteros así. Jugué con Navarro el año pasado, un poquito en los gigantes, y también la integración de LPCA. Yo creo que este equipo ahora mismo es un line no difícil para pichar en realidad. Precisamente, con esta nueva integración, el dirigente de Silvia, que tú vas a seguir en el campeonato, ¿pero tú estarías dispuesto a jugar otra posición? Obviamente, como dije anteriormente, es una misión lo que tenemos, que es ir a la Serie de Caribe a Miami. Y lo que ellos crean, donde ellos crean por sí, lo que yo pueda hacerles útil, yo estaré ahí. En la temporada regular tuve la oportunidad de jugar una o dos veces tercera base, una o dos veces segunda base también. Y si me necesitan en esa área, ahí estaré, para darles todo.